hola mis amores cómo están bienvenidas al canal yo soy marité guón para los que no me conocen en el vídeo del día de hoy chicas y chicos les traigo muchas ideas para decorar en san valentín para decorar en diferentes estilos diferentes estaciones espero les guste les comparto este vídeo con mucho cariño no olviden regalarme un me gusta los dejo aquí con música para que sigan viendo este hermoso vídeo besitos bye bye yo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!